Bueno amigos, hola otra vez Amigos como saben pues Youtube al momento de llegar a los 100 mil suscriptores Que te da un reconocimiento Pues bueno amigos, la verdad es que ver a tus youtubers grandes Recibir un reconocimiento al Mariana Al Islas Vlogs Y decir cuando me llegara la mía Bueno, puede ser poco ¿no? Muchos no lo logran A unos les cuesta más trabajo que a otros Bueno amigos, la verdad es que me siento muy feliz Eh, a ver Aquí está, no me han logrado esto Vamos a abrirla Porque yo sigo, vamos a abrirla Este va a ser mi nuevo canal Aquí en la gente de Youtube Yo soy Tfc, este es un nuevo video para el canal Aquí en la gente de Youtube Yo soy en el Cielo Este es un nuevo video para el canal Este va a ser una media larga Acá bien posidiana El video Yo creo que estaremos grabando otro video Voy a ver que tal, a ver que tal va Wey O sea, me gustan los chips Ah, pues es que Una vez en una convención Me pasó que un chico Pues aquí lo tenemos amigos Perdón amigos, es que Neta que ha sido un esfuerzo demasiado grande Para esto Luchar, lidiar con Con comentarios Que no haya apoyo quizás De tu propia familia Que haya burlas Y pues bueno amigos Lo estamos logrando Un chico Lc Una frase de Mariana Si yo pude a ustedes también Para todas esas personas Que hacen contenido Echenle ganas Otros se pueden ¡Suscríbete!